Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con DoMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller, noviembre, mes aniversario con ofertas sin filtros. Visítanos en www.todotaller.cl. Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día jueves. Quiero agradecerle, Euge Matomar, unos segunditos, a toda la producción de Sin Filtros. Porque esta semana hemos tenido unos programas espectaculares. Tremendos invitados, tremendos debates. La verdad que argumento todo de calidad. Ayer incendiadísimo, así que estoy muy contento, estoy feliz. La gente me lo dice en las calles, así que felicitaciones al equipo. Gastón, Euge, Apacita, Aquiles, a todo el mundo. Aquiles, un nuevo creativo que entró ese. Anda bien. Ya, muchachos. Es medio flojo, sí, pero bueno. Tengo que presentar a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pancho Rebo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, pues compadre. Súper bien. Muy contento de estar de vuelta. Ayer no estuvo acá. Me contaron que el debate estuvo muy álgido, pero muy álgido. Y como no podemos ser menos, este día jueves partamos también con bastante picardía y con acto picante este programa. El fin de semana pasado tuvimos una teletón nueva y pasó muy colado un nuevo hecho donde nuestro presidente nos da cátedra de cómo darse volteretas, pero impresionantes frente a la opinión pública y de acreditar nuevamente que llegaron al gobierno en torno a la crítica y a las mentiras respecto de ciertos hechos. El presidente de la República estuvo en la teletón el fin de semana cuando antes había señalado que don Francisco Mario Groelsberger era un gran fascista. Y su disculpa que da en la teletón el fin de semana es que cuando uno es joven, adolescente, dice cuando uno es adolescente, uno dice ese tipo de cosas. Presidente, año 2011, usted por ahí tenía 24 años. Era esto para irlo ya como para estar tildándose a adolescente. Entonces, primera voltereta del presidente. Y hoy día estamos viendo la segunda voltereta del presidente de visitas a la Araucanía donde señala que el atentado que sufrió la familia Grolmus es un hecho terrorista cuando durante todo el tiempo anterior nunca habían sido capaces de señalar lo que corresponde en derechos que son actos terroristas. Presidente, está bueno ya que deje tanta voltereta y queremos más acción porque si usted señala que son hechos terroristas y que la ley antiterrorista no está actualizada, bueno, su deber presentar las modificaciones legales correspondientes para que este cuerpo normativo se actualice y las fiscalías puedan realizar la labor investigativa como corresponde. Presidente, a gobernar. No tanta palabrería, sino que necesitamos proyectos legislativos en el Congreso. Menos voltereta, más acción, presidente. Ahí está, Pancho Rego, ya vamos a entrar de lleno en lo que es la visita del presidente de la República en la macro zona sur. Vuelve, la gente lo ha pedido. Nos escribían en el chat, nos whatsappeaban, nos mandaban mensajes directos. El yerno de Chile, señoras y señores. ¿Cómo estás, Ignacio Augusto? Ah, ¿estás serio? Eh, serio, sí, es que perdí la práctica de la felicidad. Oiga, pero mire abajo el texto que le ponen. ¿Puede ponerlo, por favor, Eugenio? Póngalo, dice, póngale ahí, póngame el texto ahora de Ignacio. Dice, presidente de patria progresista. A ver. En eso hemos estado... No me diga que otro partido político. En eso hemos estado justamente un nuevo partido político. Otro partido político. Gonzalo, hoy día, en momentos en que hay que formalizar la política, en momentos en que hay que ponerse serio, en el momento en que hay que organizarse, hay que dotarse de instrumentos jurídicos que tengan un marco legal para el desarrollo de esta actividad, ¿no es cierto?, que está tan vilipendiada y que es tan necesaria y que hoy día es una urgencia. Dotarla, ¿no es cierto?, de contenido y de buenas intenciones, como lo han hecho demócratas, amarillos, pedegeninos y cuantos otros y otras. Así es. Ya vamos a estar hablando del partido nuevo y bienvenido. Muchas gracias. ¿Estuvo su suegro acá el día lunes? Marco estuvo acá. Marco estuvo acá, sí. Ya, sigo presentando a los invitados que me acompañan el día de hoy. Magdalena Bervilá, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los del panel del frente y mi panel aquí también? Bueno, yo hoy día quiero hacer como un análisis, yo creo que tanto viene así como diciendo de que cómo va a ser posible que Beatriz Sánchez la hayan nombrado, embajadora. Yo tengo que decir que ella cumple con todos los requisitos, todos los requisitos necesarios. ¿Cómo eso? Absolutamente. Si aquí lo claro está es que ella es de izquierda, que es amiga del presidente Boric y que estaba cesante. Tiene todos los requisitos para ocupar ese cargo. Exconstituyente también. Y además, exconstituyente. Y aquí hay un punto. El Estado hace rato es un botín y todos hacen lo mismo. Si esto no es cosa del presidente Boric hoy día, todos han hecho lo mismo. No se reparten la cantidad de cargo y están todos afirándose los dientes para ver si hacen del poder y si lo reparten entre los amigos. El punto está es que los que están hoy día en el poder habían dicho que ellos tenían una superioridad moral y que no iban a hacer eso. Y ahí está el punto. Ella está ahí, por razones políticas, por supuesto. Y ahí la pregunta nuestra es, ¿ibán a hacer algo distinto o querían el poder para hacer exactamente lo mismo? Ya vamos a estar conversando sobre la designación de Beatriz Sánchez, consejera regional de Valparaíso, directora de la Fundación Territorios Colectivos, amiga de la casa, experta en descentralización, gobernanza y género. Felices de tenerla nuevamente junto a nosotros. Natalie Campuzano, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, un gusto siempre estar acá y viajar desde Valparaíso, acá a la capital. Y claro, también muy contenta por los avances que hemos visto en esta última semana, lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados y también lo que hoy día vemos con mucha atención, lo que está pasando en la Araucanía, en este caso cuando nuestro presidente está allá, donde cumple su promesa de ir. Y a la vez también que claro, comparto que efectivamente Beatriz Sánchez y otros más cumplen requisitos muy importantes. Beatriz Sánchez es uno de los cuadros más importantes que en el Frente Amplio, uno de los cuadros, yo diría, también que abre y camina para poder forjar la coalición que hoy día es a prueba de dignidad y en principio el Frente Amplio, así que muy alegre que ella sea la embajadora, aparte que también hay una relación muy importante entre México y Chile y en recordar que las embajadas son embajadas y las características son políticas, no así los consulados, así que feliz por eso. Ya, vamos a estar conversando de eso y vamos ahí, ya se viene el cruce entre Mervila y Nathalie. Ya, Gabriel, en parte, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estuve trending topic. Estuve, sí, pero eso ya es un... Pero mire, quería saludar porque no había venido la semana pasada, o no había venido esta semana, así que... Quiero partir saludando a mi amigo Pancho Reo, que lo ha pasado mal, que lo pasó mal la semana pasada. Yo he visto todos los documentos, se los comuniqué cuando conversamos el primer día. Como abogado puedo decir que todo lo que hizo Pancho está correcto, que tiene una alcoholemia cero cero, que la fiscalía se comportó de una manera que no corresponde, que los tribunales no siempre notifican, y no es tarea de los abogados notificarnos. Por lo tanto, Pancho, toda mi solidaridad. Y si quieren venir por nosotros, vengan a andar uno, porque vamos a estar esperándolos y nos vamos a querellar, porque nosotros sí nos querellamos. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero hacer un llamado a atención a la ciudad de Punta Arena, y quiero saludar a los niños de ocho liceos de Punta Arena, que están sin clase, porque la municipalidad, la corporación municipal, y aquí quiero llamar a todos los diputados y senadores de Punta Arena, y quiero llamar particularmente al presidente Boric. Presidente Boric, encárguenle de suministro de educación. Los niños están sin gas, y no están pudiendo ir 1.800 niños a los colegios, a los liceos municipales de Punta Arena, porque no hay gas para calentarse, por lo tanto, los están mandando de vuelta a la casa. Y lo tercero que quiero es un saludo a todos los funcionarios y funcionarias de la Armada de Chile, pero en especial a una especialidad muy interesante, que es la especialidad de Farero. Ah, Farero. En Cabo de Horno, en el Paso Murray, en Punta Dúngenes, en tantos lugares donde viven con sus familias muchas veces. Ayer era el día del Farero, el día 9 de noviembre, así que les mando un abrazo gigante, porque hacen patria, soberanía, y además de eso proveen de seguridad y salvataje cuando es necesario. Ahí está, Gabriel Alenparte. Se notaba que no venía hace tiempo, Gabriel. Se hizo algo, llegó más joven también, aprovechó de hacerse algo, ¿no? Que me pinché. Sí, sí. Me hizo unos pinchazos. Ah, está bien de moda. Hay varios que vienen y se ponen sus toquecitos. Ya, Eric Campos, ¿cómo estás? Buenas noches, Eric. Hola, buenas noches. También, al igual que Gabriel, tres puntitos para comenzar. Ah, yo pensé que se había pinchado. No, no, no. Soy muy joven para eso. No, lo primero, solidarizar, por supuesto, con el sindicato de pilotos de LAN, que hoy día pudo llegar a acuerdo, así que todos los que tenían viaje el fin de semana, tranquilos, llegaron a acuerdo. LAN restituyó el 30% de salario que le había quitado a los pilotos de LAN. Y también, por supuesto, saludar a los trabajadores del sector público que iniciamos ya la negociación ramal más importante del país, la única que existe, la única que se puede hacer gracias al Código Laboral de Pinochet. Y lo último, coincidir con Magdalena, por supuesto. El Estado es un botín. Tanto así que hay cientos de operadores de la derecha que no se quieren ir del Estado, que no renuncian, entre ellos, la jefa de gabinete del expresidente Sebastián Pino. Ah, sigue cobrando, ¿verdad? Está con postnatal. Oye, no es menor, está con postnatal. Está con postnatal. Dependiendo de los derechos de los trabajadores y criticando un postnatal en ejercicio. 6.800.000 pesos mensuales todos sabemos que esos cargos son cargos políticos, pero 600 en el metro, gerentes, jefes de servicio, cientos de operadores de la derecha que están ahí desde Piñera 1. ¿Y qué se hace? ¿Y qué se hace como que la navidad? Aprendieron que es un botín. Muy bien. El postnatal, me perdonan, pero bueno, la Contraloría se ha pronunciado un postnatal en materia de renovación de contrato de personas de exclusiva confianza con un jefe de gabinete, pero a mí me parece que es una pésima política, porque el postnatal tiene que tener protección siempre para todo trabajador. A mí me tocó cuando llegué al Ministerio de Obras Públicas que mi antecesora, el jefe de gabinete de la ministra Loreto Silva estaba con postnatal. Me parece que hay que respetar eso. Uno no puede dejar de respetar los derechos dependiendo de quién esté al otro lado. contámonos detrás del postnatal para los cientos de operadores que se quedaron en el Estado desde el gobierno de Sebastián Piñera. Ya, ya, ya. Pero usted está... vamos a entrar, vamos a entrar. Erick, Erick, Me falta el presidente. Erick, tu punto, Erick, que está igual que el del senador Letelier cuando dijo, cuando había asumido el presidente Sebastián Piñera por primera vez, dijo que habían ido, todas las mujeres habían ido a la misma fiesta y se habían quedado embarazadas. Me acuerdo perfecto en esas declaraciones. Fueron declaraciones muy pasadas. Me falta, me falta todavía seguir presentando a otros personajes que nos acompañan el día de hoy. Ha estado en el ojo del huracán, le han dicho de todo, le han gritado de todo, ha vuelto a Sin Filtro. Juanma, ¿cómo estás? Del PDG, Bad Boys. Aquí, tranquilo, como siempre. ¡Traidor! No, oiga, no, ya no. De frente a las personas, agradeciendo siempre el espacio en Sin Filtro porque se puede, uno, conversar tranquilamente, exponerlo, argumento. Por supuesto, estamos, como bien dice Gonzalo, en un momento complicado, pero en los momentos complicados se ve de qué está hecha la batalla de las personas que estamos dando la batalla cultural y que estamos democratizando el conocimiento y aquí estamos poniendo, por supuesto, todas las respuestas que ustedes necesitan. Lo otro, es importante decirlo Gonzalo, déjame un segundito. A ver, vamos. Qué bueno, me parece extraordinario que aquí se hable respecto de lo que está ocurriendo en la Araucanía porque me parece tremendamente impresentable que el presidente diga que hoy día hay terrorismo cuando, por ejemplo, uno de sus diputados de su coalición de gobierno, el señor Gonzalo Vinter, este revolucionario de macetero de los colegios más caros de Chile, básicamente, que me habla de desigualdad cuando una de las personas, un ser humano con la familia más acomodado de Chile y ellos son los que no hablan de desigualdad, quiero decirles que desde que el presidente no va a la Araucanía, déjeme decirle unos datos, se han producido 393 hechos de violencia, 5 asesinatos, 55 ataques armados, 470 bienes han sido destruidos, yo sé que la izquierda dice, oye, ¿por qué te preocupáis de los bienes? Déjeme decirle otra cosa, 130 maquinarias y equipos, 77 inmuebles dentro de los cuales hay 4 iglesias y una escuela y 34 bienes vinculados a infraestructura, hay gente que trabaja y que come con eso, presidente, dígale a su diputado que no es capaz de reconocer que hay terrorismo en la Araucanía, dice, no, es que me complicas que tiene ribetes legales, la gente está muriendo allá, hombre, pónganse los pantalones, cómo no es posible que van a reconocer que allá hay terrorismo, la gente lo está sufriendo, usted no, usted ve la realidad desde aquí de Santiago con un revolucionario de macetero, te lo digo con todas tus palabras. Juanma, vamos a estar revisando esas declaraciones, Juanma, también se notaba que no venía hace tiempo al programa, ya, un grande, señoras y señores, ya se mejoró, le dicen el Petro chileno, periodista, analista y asesor político, papá de seis, abuelo de dos, Pablo Maltés, el abuelo, cómo está? Muy bien, muchas gracias, dijiste Petro o Potro? No, pero bueno, muchas gracias igual, ¿cómo está? Muy bien, contento de estar acá, quedé harto deprimido con los cuatro combos en los cinco con que nos vamos, está difícil, vamos a tratar de defender lo que es indefendible en realidad, pero le vamos a hacer empeño, yo digo, si Velasco, si Velasco puede ser embajador en España, si de Polo, sí, puede ser embajador en Brasilia, lo de Adri Sánchez, por supuesto, está ganadísimo, oiga, usted podría también agarrar una embajaduría, abuelo, no creo que al abuelo le den una, no sé por qué, pero lo que me pareció maravilloso del panel del frente es lo del revolucionario de macetero, me parece, o sea, entiendo que no tiene nada que ver, salvo que sea como de jungla, ¿no? Sí, sí, una guerrilla en la jungla, eso es lo que uno espera que sea de verdad, pero este es de juguete, muy bueno, ya, bueno, arrancamos el programa el día de hoy, Euge, bueno, partamos con la nominación de la nueva embajadora de Chile en México, anoche, cuando para muchos decían que esta era la mejor semana del gobierno, ¿cierto? el día lunes habían conseguido la cámara, el gobierno venía bien y el presidente Boric, pum, mete un embajador que quizás no era el tiempo, había que esperar un poquito, pero bueno, aquí está, ¿qué puso, Euge? ¿quién le puso un flyer? Ah, comunicado de prensa, presidente Gabriel Boric designa nueva embajadora de Chile en México, que este es el comunicado de prensa de la cancillería, Antonio Rejola, y ya presentó el currículo, presentó las cartas, Antonio López Obrador está muy feliz, Manuel, está muy feliz, Andrés Manuel López Obrador, está muy feliz con la designación de la nueva embajadora, a ver, ¿qué quieres poner? A ver, póngase una gráfica que se pueda leer, el Peuge, por favor, ahí está, el Twitter de Beatriz Sánchez, agradezco al presidente arroba Gabriel Boric, la confianza depositada en mí, me comprometo a dejar en lo más alto el espíritu chileno en tierra mexicana, abuelo, lo quiero escuchar a usted, a ver, abuelo, ¿qué le parece esta designación cuando vienen diciendo que aquí las personas no más pitutos? Claro, yo creo que hay que partir diciendo que esto es dispararse en los pies una y otra y otra vez, yo lo encuentro patético, me parece que es cierto lo que alguien comentaba en el Palen del Frente, en que Beatriz Sánchez viene a recibir un premio consuelo, eso es indudable, de Polo en el Brasil lo mismo, o sea, me parece que esa es la denuncia y está escrito por Boric en distintos discursos, en distintos momentos de la campaña, no habrá pitutos y no habrá premios de consuelo, entonces, yo creo que es francamente imposible de sostener que eso está bien, a mí me parece que la pateadura nos la merecemos todos por tolerar una cuestión como esta, creo que lo mismo respecto de Polo, creo que ha ocurrido en nombramientos a nivel del Poder Ejecutivo también, pero yo creo que es más grave porque es la Cancillería la que tiene que definir, creo que fundamentalmente con funcionarios de carrera, eso me parece que es lo que corresponde, esto otro, yo creo que algunas veces se pueden hacer nombramientos políticos, en todos los gobiernos quedan unas reservas para amigos de círculos de confianza, pero es horrible, es horrible, o sea, si tú vienes a cambiar la forma de hacer política y de gobernar, no puedes hacer eso, lo que molesta creo yo es que efectivamente cuando hay una coalición política que llega al gobierno, lo que uno hace es precisamente compartir espacios públicos con aquellas personas que comparten ideales con uno, si el problema es que lo que a uno le molesta de fondo respecto a esto, porque los gobiernos anteriores también han designado embajadores de acuerdo a cuál es la militancia política, yo no voy a nunca esconder esa realidad, el problema es que el presidente de la república actual, Gabriel Boric, señaló en campaña que en su gobierno construiremos un gobierno en el que no habrá espacio para los pitutos y cuando uno ve esta designación de una periodista en la Universidad de Concepción que solamente tiene la gracia de tener un diplomado, uno lo que está viendo básicamente es pituto y es lo mismo que nos pasa con el embajador en España que era amigota del presidente en la universidad, es lo mismo que nos pasa con Sebastián de Pueblo en Brasil que también era amigo del presidente y lo de Batriz Sánchez viene a cumplir con todos los requisitos que decía la Magda pero se le queda uno porque efectivamente son de la misma coalición política de una izquierda bastante radical, era amiga del presidente, hicieron campaña junto, es convencional y a lo de convencional más allá de las peguitas que le han dado en varias municipalidades, salud al alcalde Jorge Char que también se llevó un vuelo, te va allá hay varios vio unas fotitos para el paraíso tirando sal en el piso para apartar a los espíritus y le falta el último elemento que también perdió una elección pues entonces él decía que no había premios de consuelo pero Beatriz Sánchez también perdió una elección presidencial entonces acá se cumplen todo el requisito y aparte estaba cesante entonces qué mejor para pasar un buen fin de año tener una rica navidad con un buen sueldo pagado con los impuestos de todos los chilenos ahí estamos pagando el sueldo a Beatriz Sánchez Natali, ¿qué opina usted de lo que dice Pancho Reyes o lo que dice el abuelo? Completamente en desacuerdo en primer lugar mi primer desacuerdo tiene que ver porque acá no estamos hablando de un pitut Beatriz Sánchez es una persona conocida en el mundo político Beatriz Sánchez viene en el 2017 donde fue candidata presidencial de una coalición que estaba emergiendo abre camino y creo que gran parte de hoy día lo que hoy día podemos ver la historia del Frente Amplio a través de esa apuesta que se da por Beatriz Sánchez fue convencional constituyente que si bien la postura perdió pero eso no quiere decir que no sea un cuadro importante para nosotros los pruebas de consuelo yo entiendo que es cuando efectivamente ella no tiene otras cualidades o derechamente cuando necesitamos poner gente por poner gente Beatriz Sánchez está en el mundo político ha demostrado tener la capacidad de tener una conducción importante dentro de nuestra coalición y también diálogo con las otras partes hay una muy buena relación entre México y el presidente de Chile y por tanto en este caso Beatriz Sánchez es una apuesta importante de hecho no es una militante de segunda línea me parece bien que hoy día se mira al revés que las embajadas que son de carácter político tengan a los mejores cuadros para representar las relaciones políticas y no como hemos visto en otros gobiernos que efectivamente se ponen cuadros o personas que derechamente no han podido entrar a los espacios institucionales que son en Chile lo que pasa es que a mí me parece extraordinaria la explicación de Nathalie espectacular yo la aplaudo pero de la vieja política y se supone y esto es prácticamente la vieja política extraordinaria la respuesta el tema es que ellos tienen un discurso completamente distinto cuando hacen promesas y el relato en campaña que dicen nosotros somos rostro nuevo lo venimos a cambiar todo no dije nada de eso nosotros queremos eliminar la desigualdad y lo otro ojo que el presidente si bien hizo algo bien fue en la segunda vuelta tomar las ideas del PDG el estilo que nosotros hicimos para la franja política y tomó nuestra idea dijo yo no voy a dar premios de consuelo yo no voy a darle a nadie que pierda una elección y aquí tenemos a la señora Beatriz Sánchez con este puesto o sea tu explicación me parece espectacular pero con otro discurso no entiendo lo que te afecta de lo que dije yo no es a mi es a la gente porque ustedes venden un cuento el programa es dialogar contigo te estoy explicando tú vendes un cuento tú vendes a y después me entrega Z ese es el problema así de simple y eso la gente hoy día lo va a ver pero tú estás viendo va a ver el programa y lo va a evaluar me parece bien si entiendo que la gente evalúa eso lo que estamos dialogando acá eso es bien lo que te estoy indicando es como ¿te parece mal que nosotros entendamos que hoy día los cuadros que son de primera línea entendamos que las relaciones políticas son importantes y pongamos nuestros mejores cuadros esa es una dificultad para ti y la asociación de políticos de carrera de diplomáticos de carrera ADICA pregunta de hecho le han pedido la opinión al presidente de ADICA los consulados tienen un rol yo creo que acá hay una confusión de lo que cumplen los consulados y no se va a nada yo creo que hay que hacer asociación de diplomáticos de carrera y son de cargo de confianza del presidente son de cargo de confianza del presidente yo creo que con eso yo creo que hay varios argumentos que te voy a dar pero esas dos son parte importante yo creo que es que yo creo que está bien pero hay que ir un poco más allá yo creo que es cierta la crítica Boric dijo que ni premios de consuelo ni apitutamientos y en el caso concreto por ejemplo de Polo perdió una primaria para gobernador perdió la elección de gobernador en la primaria luego perdió en la senatorial y ahí lo tenemos instalándose en el Brasil eso es un por lo menos desafortunado eso es un premio de consuelo la vamos a meter inestabilidad el caso de Beatriz Sánchez perdió la cuestión más importante que ocurrió el fenómeno político más importante de los últimos años que es la constituyente creo que hay una derrota evidente de ella y de todos los convencionales que contribuyeron al desastre y por lo tanto también un premio de consuelo y tengo que decir con todo el cariño por Eric que hubo antes por ejemplo en el nombramiento de Bárbara Figueroa en Buenos Aires también un premio de consuelo ella perdió una candidatura diputada en el distrito 12 creo que fue convencional y a convencional convencional bueno a convencional y sin embargo va a parar a la embajada yo creo que respecto de las condiciones los atributos individuales de cada uno de ellos podríamos discutir podríamos estar en desacuerdo con uno o con otro pero lo claro es que hay antecedentes hay una trazabilidad que da cuenta de incumplir como se está criticando acá y de derrotas y de derrotas Mervila Mervila me quiero preguntar Mervila que quiero preguntar un poquito porque acá hoy día yo he escuchado también a Gabriel Boric y distintas personas la importancia de Beatriz Sánchez en este cuadro latinoamericano Brasil México Colombia Argentina como bien teñido de rojo ¿no? Bueno ese enfoque a Latinoamérica yo creo que es un gran error y básicamente ahí hay una articulación hace rato y esa admiración de querer copiarle a los que lo han hecho bastante mal pero yo voy a agregar un punto que me voy a sumar de lo que dijo Ignacio ciertamente de Polo de Más se mandó unos comentarios desafortunados pero Beatriz Sánchez se mandó unos que realmente son para enmarcarlo o sea lo que tenemos primero es Twitter de ella después del 19 de octubre el INEDH denuncia tortura sí tortura en la estación Baquedano simplemente inaceptable el ministro del interior Andrés Taduic debe renunciar hoy reglón seguido que fue mentira el relato de José Maureira es aterrador y él es un valiente por denunciar y relatar lo que vivió tortura y violación este caso y tantos otros nos señala que esto no ha terminado hashtag y que no volverá a ser igual las dos cosas fueron los dos casos se resolvieron y los dos son mentiras esas dos declaraciones serían suficientes para que cualquier persona con los atributos que tuviese y los pergaminos que tuviese no pudiese ser embajador con eso puede ser embajador con eso puede ser embajador al enfarte al enfarte yo creo que estos son los temas que a la gente le molestan lo pudre porque finalmente a ver embajadas políticas van a haber siempre y tienen que haber también no seamos tampoco tan puristas lo que pasa es que tiene que haber gente calificada uno no podría comparar currículum como los de Luis Mayra en su momento que fue embajador de Chile en México de Ricardo Núñez que fue embajador en México y tampoco podría yo comparar el currículum de la Beatriz Sánchez con Alicia Bárcena que es la actual embajadora mexicana en Chile secretaria general de la Cepal diplomática de carrera y personas además con una maestría en Harvard y una mujer con larga trayectoria podría no estar de acuerdo con ella en muchas cosas pero una mujer de larga trayectoria yo no sé yo no sé y además vivía en Chile vivía todos estos años en Chile por la Cepal por lo tanto yo no sé qué es lo que tiene Beatriz Sánchez en México más allá del pitutismo y más allá de un tema esencial ¿sabe qué es lo que me pasa presidente? que pucha yo trato de encontrarle algo a usted no sé qué día fue el martes o el miércoles usted entregó 239 autos para carabineros y yo lo felicito pero después se sale con la que su amigo Velasco no está ahí por ser su amigo y después sale con esta y después uno dice oye igual la Analia Uriarte le metió un gol ¿qué haríamos si la Analia Uriarte sin la Carolina Tobá y varios más en el gobierno de la exconsertación tan vilipendeada a los 30 años queríamos si ellos porque la Analia Uriarte nos metió un gol a todos los que estamos por este lado y bienvenido o sea lo metió y bueno y ganó y de este lado y del lado de allá también de la bueno también si no fuera si no hubiera sido por ella Boric no sería presidente de la cámara sería Carlos Cariola entonces yo me pregunto presidente ¿cómo se le puede apoyar a usted? si la Bea Sánchez no tiene las condiciones de Polo no tiene las condiciones la Bárbara Figueroa no tiene las condiciones si la Bea Sánchez sus únicas condiciones con respecto al país mexicano a los Estados Unidos mexicanos es que hablará bien mexicano me pregunto yo o conocerá la vecindad del Chavo o a lo mejor conoce el estilo de Cantifla que también está como dentro de su... entonces yo lo que creo sobre todo en economía que era bien buena para Cantifla entonces yo de verdad presidente quiero encontrarle cosas buenas no quiero tener que criticarlo siempre pero usted hace una buena y hace tres malas usted patea un penal y chutea afuera hace hasta los pases mal yo entiendo la lógica del programa yo creo que se tiende un poquito a caricaturizar me parece primero que yo no sé me hubiese gustado este ánimo para reclamar por los embajadores cuando por ejemplo el año 2012 Sebastián Piñera nombró a James Sinclair un James Sinclair no no pero digo de los actores usted también usted siempre bueno pero que él estuvo participó en operaciones de la CNI pero además me parece que un poquito misógino y de pro elite esto de criticar solo a la a la Beatriz Sánchez a la Bárbara yo creo que primero a mí me parece que a mí me parece primero que Bárbara Figueroa que entiendo que no es el tema pero es la primera embajadora mujer en Argentina me parece que lo que hace el presidente también es abrir espacios a la diplomacia de la tan defendida clase media de la gente que por méritos llega ahí yo creo que Bárbara tiene las credenciales suficientes amigos míos pero además porque la asociación de diplomáticos si bien sacó una declaración en el mes de marzo lo cierto es que la mayoría de las embajadoras de los embajadores del mundo está ocupado por embajadas por embajadores y embajadoras que son de carrera por lo tanto no es tan cierto ¿no? y por lo demás solo para terminar y por lo demás y por lo demás me parece que lo importante aquí es que Beatriz Sánchez es un cuadro político que ganó una elección que evidentemente perdió la perdimos todo ¿no? lo que estábamos por el apruebo pero un cuadro del frente amplio del progresismo es como si la derecha perdió la elección presidencial que pongamos a Pancho Malo de embajador de México si ya perdieron entonces yo creo que hay formas de defenderse bueno y tú acá lo estáis señalando es que ya una cuestión que venimos escuchando al partido comunista de forma sistemática que lo que hay por parte de la oposición por parte de nosotros es misoginia respecto a la crítica cuando son parte de ustedes entonces ese discurso pero ese discurso respecto a la victimización muchachos esto es política y acá las críticas son de carácter político no estamos atacando el carácter de mujer de Beatriz Sánchez y ganaron una elección y tiene todo el derecho como cuadro político a ser parte de la embajada de México pero no es como decir pero no vas a decir que va a México porque le gusta la chilindrina como dice Gabriel ya pero Eric yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo directamente yo me estoy diciendo no 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 la chilindrina a ver que se se escuche Pancho a ver es que ya es que vimos la misma defensa corporativa por parte del partido comunista cuando se realizaba la crítica a la segura de Carlos Cariola y la crítica siempre fue política Eric fue política respecto a que ella fue el rostro número uno por parte de la campaña de la prueba que sin duda no es el golpe más importante que ha sufrido Gabriel Borges en su gobierno es el golpe más importante que ha sufrido la izquierda chilena en los últimos 30 años entonces algo de la contabilidad de político respecto a las autoridades que ustedes están legitimando pero ese discursito de la victimización puta me falta la tele marina y Chacapa que saque los victimutos porque hay que ser un poquito más responsable en política pero lo de Cantinflas fue mucho encuentro yo me parece claro pero puede ser pero me sumo pero me sumo a ver Natalie a ver Natalie igual tengo que igual tengo que decir que Pancho quitándole el voto a la jeringa yo creo que si uno hace una defensa colectivamente dos cosas yo creo que se cae el discurso a raíz de lo que decías tú de que claro el gran punto por Carol era el tema de que era la cara del plebiscito y Vlado también lo era por tanto yo creo que ahí también efectivamente se deja se deja se deja se deja ver pero si no escuchamos no entendemos se deja ver un poco lo que hubo detrás de aquello y yo creo que acá es simple mi argumento ya lo di yo creo que Beatriz Santiago es uno de los cuadros más importantes creo que nuestros cuadros tienen que estar en la embajada más importante cuando usted dice cuadro la gente está preguntando en el chat cuadro se refiere en este caso como la dirigencia la conducción rostros exactamente y creo que es simple acá la derecha no nos va a venir acá la derecha no nos va a pautear de cómo tenemos que gobernar y eso que se quede muy claro porque efectivamente el punto es como el discurso ahora el empate pero espera si nos dejamos que termine Natalí y el empate y Juanma me parece muy interesante que cada vez que hable quieran hablar todos porque parece que es lo que genera Natalí exacto no pero creo que hay que gracias hay que hay que entender que acá el gobierno lo tiene el presidente Gabriel Boric y que van a haber definiciones que no van a ser del agrado de todos y esto es una definición de carácter político la definición de que estuviese Beatriz Sánchez de carácter político y yo también quiero decir una cosa si bien nosotros los que estuvimos para la prueba fuimos derrotados pero también hay que reconocer el esfuerzo de la parte nuestra del mundo progresista del mundo de las izquierdas de haber generado o haber estado en ese espacio de la convención por tanto también mi reconocimiento a aquellos convencionales que hicieron un esfuerzo importante y que se tomaron esto en serio como Beatriz Sánchez y yo creo que nosotros no tenemos que tener vergüenza de nuestros convencionales jamás nunca más tener vergüenza de nuestros convencionales y tampoco castigarlo o mandarlo al desierto y creo que cartas como Beatriz Sánchez y otros más tienen que estar hoy día y tienen que ser parte de poder en este caso empujar y también apoyar al gobierno que hoy día estamos conduciendo primero no hablé de la chilindrina para que no se malinterprete hablé de Cantinflas y de la vecindad del Chabolocho ya primera cosa segundo no es la derecha la que los tiene que va usted Natalia las ciudadanías son las personas te aseguro que la ciudadanía no le interesa mucho este tema no si a la gente si le importa a la gente si le importa bueno veamos si a la gente no le importa porque el presidente Boric todas las semanas cabe en la encuesta pero solamente un punto y en ánimo en ánimo de solucionar este problema que se produce en todos los gobiernos porque Erika más aquí hablaba citaba a Dica a Dica criticó fuertemente a Bárbara Figueroa pero pero más allá en ánimo en ánimo de colaborar en este punto creo que este es un tema que debería ser material de la de la discusión constitucional yo lo que haría es volver a la norma antigua de la constitución de 1925 con una salvedad que el presidente pueda nombrar 10 o 12 embajadas políticas y el resto de las embajadas que él nombra por su exclusiva confianza tengan que pasar por ratificación del senado como se hacía antiguamente así se evita lo que le pasó a Salvador Allende que muchas veces le vetaron pero muchas veces a Salvador Allende le vetaron embajadores por ejemplo Ricardo Lago en la Unión Soviética pero también salva el hecho de que el presidente en algunos países estratégicos pueda nombrar embajadores de políticos de cuadros políticos de gente de su confianza en aquellos países donde Chile tiene culturalmente necesito necesito hacer una mención Ignacio y voy contigo y después voy con usted abuelo y Juanma también o con Juanma ahí vamos turnando todos quieren hablar en Sin Filtro día jueves hola arroba sin filtro punto cl si quieres ser parte del los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada tranquilo Juanma tranquilo muchachos no pasa nada ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disociado de te observo nuestro oficiador que nos acompaña con seguridad con los siguientes elementos monitoreo de cámara en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular y control de acceso y protección tanto de hogares y de terreno cobertura en todo absolutamente todo Chile Potencia en la seguridad de tu empresa con te observo y conoce más en www.teobservo.cl revestic me encanta cuida tu casa cuida tu bolsillo cuida el planeta los revestimientos revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia también porque están hechos de materiales reciclados tales como fibras de bambú entra a revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo revestic piensa inteligente construye inteligente ¡Oh tiebre! fíjense que el abuelo me estaba diciendo que lleva su auto ¡Oh tiebre! y que son espectacular buscas neumáticos ¿no? bueno no olvides llevar tu auto donde mis amigos de ¡Oh tiebre! y te tengo una papita exclusiva durante esta semana hay descuentos en neumáticos solo por compras online ingresando el código sin filtro en tu carrito de compra en motors.cl acuérdate encontrarás las mejores marcas del mercado como Bridgestone Firestone Pirelli y mucho más compra online agenda tu visita a alguno de sus locales y ahí te van a atender espectacular no digas que no te avisé www.motors.cl Cortinalia hoy día hoy día sí hoy día Cortinalia va a mi casa protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas, colores todo lo que necesitas por compras online tendrás un descuento de 60% y si pones código sin filtro tendrás un 10% adicional 70% de descuento si prefieres que Cortinalia también se haga cargo de tus medidas agenda una visita y uno de sus expertos va a ir a tu casa va a hacer todas las medidas y va a hacer toda la instalación más de 120 distribuidores a lo largo de todo Chile y el territorio nacional www.cortinalia.cl Omar de KM me dieron ganas de viajar y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el aula de tus pasajes nacionales e internacionales y ahora puedes comprar tus pasajes y pagarlos con 12 cuotas sin interés ya Ignacio yo bueno diciendo querida Nathalie en dos aspectos de tu argumentación en primer lugar creo que la centro izquierda el frente amplio el socialismo democrático efectivamente si tiene que resentir un poquito más la pérdida del plebiscito yo lo dije creo hace 3 o 4 semanas 4 o 5 semanas acá e inmediatamente después del plebiscito si no somos capaces de analizar de comprender de asumir de hacer el costo de lo que significó esa derrota 60-40 vamos a seguir navegando en este mar turbulento sin encontrar una salida y en segundo lugar me preocupa por las coaliciones que están hoy día gobernando por la gobernabilidad por el desarrollo de este gobierno que precisamente Beatriz Sánchez sea una de las lideresas de los referentes más importantes de la coalición y recibe este nivel de crítica porque cuando uno es referente y goza de buena salud en términos políticos por lo general tiene cierto margen para hacer cosas y acá lo que estamos viendo es que este nombramiento independiente de las aptitudes que pueda o no tener la persona en particular efectivamente es un flanco nuevo para el gobierno al menos durante estos días yo creo que esto nos va a alcanzar para una crisis profunda el hecho concreto es que una de las principales referentes de la coalición de gobierno al momento de ser nombrada en una embajada que es importante para Chile México junto con Brasil y Argentina representa tres polos de inversión importante para nuestro país es tremendamente criticada por Gonzalo entonces creo que ahí hay un problema de lectura al momento de nombrar a Beatriz Sánchez como embajadora en México a ver Juanma si yo quiero hacer un comentario y replicarle a Nathalie básicamente porque no es que esté pauteando ni la derecha ni el partido de la gente a ellos yo creo que ellos tienen que estar preocupados de que dice la gente y sobre todo vuelvo con el tema de Adika Eduardo Rodríguez Guarachi de hecho nos comentó que Brasil tiene 100% de diplomáticos de carrera Inglaterra 100% diplomáticos de carrera adivinan que puestos están en el ranking número uno del mundo de Inglaterra 100% diplomáticos de carrera no necesitan para que la gente entienda en simple que el presidente ponga los amigotes con los pitutos para que sean los mejores del mundo Inglaterra no ocupa ese ejemplo pone una terna y se elige la gente que tiene las competencias a ustedes chilenos y chilenas para que no le pasen el golazo no es que necesitamos nosotros las figuras y plantear cuadros no es necesario los número uno dicen nosotros lo hacemos como corresponde ponemos gente realmente preparada y no es necesario que sean amigos quiero precisar algo en relación a dos cosas que han dicho un cuadro político en realidad Beatriz Sánchez está muy lejos de ser un cuadro un cuadro es que en la jerga Antonio Gramsci es un intelectual orgánico por ejemplo Beatriz Sánchez está absolutamente lejos en relación y tú decías que es que es de izquierda de la ultra izquierda Beatriz Sánchez nunca ha sido izquierda recuerden en la primaria en la campaña de ella la presidencial dijo que Allendo por ejemplo era un gobierno totalitario casi una dictadura o sea yo creo que Beatriz Sánchez en este sentido en el político puramente es bastante meliflua la sacaron a patadas de la plaza de la plaza de la dignidad la sacaron a patadas en esos días posteriores al estallido y a la firma del tratado del acuerdo ese trucho entonces yo creo que la gente que conoce que tiene claridad respecto de quién es quién tiene claro que Beatriz Sánchez no es de izquierda que no es un cuadro político y que no tiene ninguna de las condiciones que se supone que deberían tener para estar ahí por lo tanto es un error garrafal hacerlo yo no entiendo la lógica con la que se manifiesta el frente amplio los amigos del frente amplio respecto de este este llanterío constante cuando nosotros como oposición realizamos la pega que nos corresponde muchachos esto es política y ustedes cuando fueron a oposición fueron terribles fueron implacables yo te diría que hasta fueron nefastos porque nos cortaron la sal y el agua nos metieron acusaciones constitucionales hasta por debajo de la alfombra nos bloquearon todas y cada una de las leyes que iban en favor de asegurar la seguridad pública nos votaban en contra de la ley antiterrorista nos votaban en contra de la ley de control de armas de fuego artificial nos votaban en contra de los estados de excepción constitucional nos acusaban a los ministros del interior Camila Vallejo porque lo hacían pésimo porque lo hacían pésimo también declaraban públicamente que Baquedano era un centro de tortura avivaban la revuelta social criticaban a nuestras policías hicieron un festín con nuestros militares el presidente de la república Gabriel Boric en plena plaza Baquedano increpaba a un militar en su cara y le señalaba que tenía que salir ustedes de verdad como oposición fueron terribles nosotros no le hemos puesto ninguna acusación constitucional sobre la mesa hemos sido una oposición bastante dialogante y bastante constructiva hemos estado para todos los grandes acuerdos nosotros le hemos dicho a ustedes gobierno vengan para acá a conversar sobre seguridad le hemos colocado 100 medidas sobre la mesa para poder ver los temas de seguridad al menos desde mi partido y no han pescado ninguna el problema es que ustedes este doble discurso de pensar A hacer B y terminar realmente diciéndose se les va cayendo el discurso se les van cayendo las caretas porque finalmente llegaron al gobierno y yo lo digo sinceramente mintiendo mintiendo criticando con doble estándar y el presidente es la mejor muestra de aquello entonces muchachos si ustedes quieren hacer política la quieren hacer de verdad eleven el discurso y sean valientes esperamos un segundo que necesito pasar necesito pasar a otro tema pero si quieres decir algo muy breve muy corto yo creo que compartiendo con con Francisco con Pancho que esto es política esto es política no es moralina lo que acabas de hacer es moralina nosotros necesitamos nosotros necesitamos por favor por favor pero por favor déjeme terminar tenemos una doble moral tenemos una doble moral eso estoy acabo de decir que estás haciendo moral yo creo que está equivocada eso mismo tampoco es implicación si estamos conversando yo creo que lo que acabas de hacer pero déjame terminar lo que acabas de hacer es una moralina y acá se hace política y gobernar efectivamente requiere tomar decisiones decisiones que son complejas incluso también contradictorias que muchas veces lo ha dicho el presidente te tengo que decir que vamos a hacer lo que sea necesario para cumplir nuestro programa de gobierno y eso sabe Natalia perdíame un segundito sobre decisiones contradictorias y frases contradictorias bueno el presidente Gabriel Boric aterrizó en la macro zona sur fíjense que iba pero con 300 carayneros de Santiago francotiradores helicópteros yo no sé si a la Araucanía o a Ucrania pero una cosa una cosa loca a ver esta es la frase una de las frases del día con la gira del presidente en la macro zona sur yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto creo que nos hace mucho daño yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista déjame ponerte un ejemplo el ataque al molino Grolmus Grolmus el ataque al molino Grolmus cuando atacan a Shielmut a Cristian y a Carlos Grolmus en particular a Carlos Grolmus dejándolo en una situación terrible y queman el molino eso es un acto de carácter terrorista ahora el problema de esto es que la presión inmediata que viene y en esto no debiéramos hacer un gallito político es bueno entonces aplique ley antiterrorista la ley antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el estado ahí está el presidente de la república refiriéndose al ataque de molino Grolmus ¿cierto? Gabriel Boric 31 de agosto y dos meses después se da cuenta que es un ataque terrorista la ley antiterrorista tiene malos resultados no sé dónde estudió derecho para llegar a esa conclusión tan rápida sí pero no se recibió entonces yo creo que tiene un problema ahora el presidente de la república llega con 300 carabineros en la araucanía hay apostados hoy día 1400 carabineros de los cuales hay tres turnos de 250 carabineros llegamos a 750 hay más de 300 carabineros que están reguardando medidas de protección y hay 200 aproximadamente que están con licencia o que están en tareas administrativas tenemos 1400 carabineros contra 300 que llegaron con el presidente ojalá toda la gente de la araucanía pudiese tener ese nivel de defensa es buena esta frase el presidente a mí me gusta me gusta que el presidente reconozca que hay terrorismo en la araucanía porque hoy día en la mañana el diputado Vinter su amigo con el que van ahí a los asados el amigo Vinter el amigo Vinter decía que no había terrorismo y se daban 300 vueltas para decir que no había terrorismo pero bueno lo tenemos hay terrorismo búsquemelo de Vinter hay terrorismo hay terrorismo y yo quiero decir porque esto es un tema serio que en las últimas 24 horas 4 cabañas de atacar en Lonquimay en Lautaro camiones maquinaria una casa y galpones maquinaria en Chihuayante para hacer la ruta hacia Chihuayante una iglesia en Curacautín en Villa Cautín entonces resulta que el problema que tenemos es muy grave y hay terrorismo presidente ¿sabe cuál es el problema de esta frase? que se queda en la pura frase porque el 31 de agosto su delegado presidencial su antiguo delegado presidencial electo yo espero que el nuevo delegado presidencial presente las querellas por ley antiterrorista cuando uno dice que hay terrorismo el presidente es el funcionario público número uno en Chile tiene una obligación legal por el código procesal penal de denunciar delitos si los conoce si él está diciendo que esa conducta es terrorista no es una apreciación la que él hace respecto de si aplica o no aplica la ley antiterrorista lo que corresponde por ley al presidente es perseguir un delito de carácter terrorista si él mismo está reconociendo que este es un delito de carácter terrorista el problema es que aquí una vez más aparecen las dos almas aparecen las dos almas porque se lo ve bien flanqueado y con Analia y con Carolina las dos ministras flanqueadas ahí que lo tienen pues menos mal menos mal también ojalá hubiese estado Manuel Monsalve que tenía que estar por ahí pero que es un hombre que ha estado fuerte en esto ¿qué sería de este gobierno si no estuvieran ahí? yo me pregunto a ver abuelo yo creo que es un error tuyo Gabriel considerar que ahí hay dos almas hay una sola alma y se expresa en esa imagen que tú estás señalando en realidad abuelo tiene toda la razón estamos salve omnipresente ahí el subsecretario de la prevención del delito con sus abrigos después del después del fin de semana usted tiene razón abuelo Vergara pero después del fin de semana usted tiene razón hay una sola alma si ellos mismos lo declararon entonces yo creo que mira yo creo que es una soberana pelotudez con todo respeto la discusión respecto del si Boric asume que hay terrorismo o sea llega con 300 carabineros con drones con helicópteros como decía el conductor efectivamente parecía que llegaba a Ucrania o sea a la guerra yo recuerdo cuando el presidente que ustedes adoran dijo que estábamos en guerra el presidente Pancho Reyes nunca lo defendí el presidente el presidente que Pancho Rego adora dijo que tenían unos informes de inteligencia brutales que aquí estaban pero desatada la intervención extranjera el terrorismo etcétera el que creo que yo creo que en definitiva da lo mismo si Boric va cobardemente a la Araucanía se refugia en un regimiento va lleno de drones de armamento francotiradores francotiradores es porque cree que hay terrorismo se da lo mismo que lo diga o no lo diga da lo mismo el tema es que hace de fondo el tema si es necesario declarar una guerra Pancho para enfrentar el conflicto el problema o hay que tomárselo en serio y entrar a la región del Gualmapu a solucionar los problemas de verdad no diciendo primero Gualmapu después diciendo Araucanía Macro Zona Sur no dándose vuelta a las chaquetas cada rato sino que enfrentar la situación de verdad el drama la región más pobre de Chile es el Gualmapu yo creo que parte de elevar el discurso político es entender que el presidente es presidente de todos los chilenos y por eso nosotros cuando nos referimos a la expresidenta de Chile hablamos de la expresidenta de Chile y cuando hablamos de Gabriel Boric hablamos del presidente de todos los chilenos si acá no queremos traer a colación las lamentables palabras que señalaron el presidente de la república como por ejemplo Salvador Allende que señaló que era el presidente de la unidad popular más no de todos los chilenos esas actitudes nefastas son condenables aquí en la quebrada de la 15 y por eso hemos avanzado tanto en su último tiempo por eso hemos avanzado tanto en su último tiempo el problema y voy a compartir contigo Pablo en que la mayor esclavitud de una persona efectivamente son sus palabras y lo que estamos viendo por parte de este gobierno es que son básicamente esclavos de todas las tonteras que han escrito en Twitter durante estos últimos 10 años donde habían hecho oído sordos y ojos ciegos respecto de hechos concretos que estaban sucediendo en la Araucanía la familia Grolmus la familia Grolmus porque uno puede escuchar el discurso del presidente que son actos de carácter terrorista pero presidente a usted no le corresponde simplemente ser un comentarista de la política como lo somos nosotros a usted lo que le corresponde es tener hechos concretos que vayan a favor de las víctimas la familia Grolmus la misma familia que estaba señalando el presidente no estaría con vida hoy en día si no hubiese tenido armas inscritas legalmente en su domicilio para poder defenderse de un grupo de más de 10 personas parece que llegaron a repartir balas por todos lados y si no hubiese tenido esas armas estarían muertos y es ese propio gobierno son sus propios parlamentarios entre ellos por ejemplo el diputado Diego Ibáñez que ha impulsado normas y resoluciones de acuerdos en el Congreso para solicitar el desarme de la aprobación civil sin esas armas legalmente inscritas esa familia de la que el presidente hoy en día está mencionando públicamente estarían fallecidos yo no espero del presidente simplemente a un panfletero porque quiero que al presidente le vaya bien yo lo que espero del presidente es una persona que tome hechos concretos si él está señalando acá que la ley antiterrorista está mal diseñada como también lo han señalado los fiscales de la misma zona yo hoy día estaba escuchando un fiscal que decía no hemos tenido realmente hechos concretos con esta ley modifiquémosla porque lo que estaba criticando el fiscal era que no tenía las herramientas para poder realizar la investigación y bien sabemos que un fiscal sin herramientas para investigar no va a poder llegar a la comisión de los derechos nosotros estamos hace tiempo tratando de invitar al diputado Diego Ibañez que es lo que estaba diciendo resoluciones de acuerdo que lo que buscan es el desarmen de la población civil yo tengo acá cuatro notas que son o que la ha impulsado o que la ha votado a favor y acá finalmente lo que estamos viendo es que el presidente de Paíra de la Ucrania se rodeó de cascos militares esperemos que no los meen esperemos que no los meen Natalia y tú o Eric como cantaba como le gustaba cantar yo lo primero es que bueno a propósito de las armas he reiterado lo que dice este conglomerado multialmático que va desde Walker Pancho Malo Parisi Álvaro Corbalán que defienden que defienden el neoliberalismo permanentemente mira yo para ir despejando evidentemente que en el sur el camino no es la CAMP el camino es el diálogo yo esperaría que al menos comentáramos algo algo lo que dijo el presidente hoy día más allá de cómo llegó primero se subió de 17 mil millones de pesos a 35 mil millones los fondos para compra de tierra segundo se aumentó o se hicieron más de 167 encuentros de diálogo en 45 comunas de la Macro Sur hoy día el presidente además nombró iniciativas para control de armas seguridad agroalimentaria agroalimentaria perdón y además se anunciaron más de 90 mil 900 millones de pesos en la ruta sur particularmente entre Temuco y Río Bueno Cuyipulli y Temuco y esto no es una pauta sino que como dijeron que íbamos a hablar del discurso me senté a escucharlo entonces son cuestiones que se han señalado y yo no sé de verdad sería súper interesante que el presidente que aquí se dijera por ejemplo los que representan el legado de Sebastián Piñera cuánto hizo Sebastián Piñera en términos muy concretos en 8 años 8 años no 7 meses en 8 años respecto del problema que además es histórico que es complejo donde ojo no solo están involucrados como les gusta decir a la derecha el pueblo mapuche además también hay bandas criminales organizadas donde incluso hay carabineros hay agentes de la PDI o sea hay una una suerte de asociación de orgánica muy compleja que está operando en la zona yo me pregunto por ejemplo ¿dónde se lava el dinero? las millones y millones de pesos que se logran respecto al robo de la madera en la macrozona sur muchachos ¿cuánto llevamos para cita? ¿cuánto tiempo llevamos? me voy a decir ¿cuánto? me está aburriendo ya no no es que me están pidiendo Eugen quiere mostrar el video del de Winter el candidato del 1% en la primera eso sí el 1% ahora no ahora sí pero entró con un 1 ya póngame el video del diputado Winter por favor ¿lo tiene o no? a ver pero póngale audio para que se escuche para que lo escuche la gente a ver no a ver este o no es este a ver pero la definición de perseguir el crimen organizado de poner la plata donde se ponen las palabras el gobierno no se creyó por terrorismo en el Molino Grólmus esa es una definición del gobierno de no creer que es terrorismo pero por supuesto que es una señal y es un tema penal político también como lo dice José entonces mire es una recomendación es una recomendación es una recomendación diputado las señales de la gente que nos está viendo que está esperanzada en la visita del presidente porque yo lo quiero decir yo conversé con diputados de oposición que habían ido a la reunión en Cerro Castillo con el presidente Boric que están agradecidos que dicen que escuchó bastante que anotó bastante que tuvo muy buena disposición están esperanzados y expectantes la gente nos está viendo y lo que quiere son definiciones claras ¿por qué tenemos dudas ¿por qué tenemos dudas en esto? ¿por qué tenemos dudas en esto? ¿por qué? de verdad ¿crimen organizado? ¿crimen organizado? ¿crimen gravísimo hechos delictuales o terrorismo? ¿no hay terrorismo entonces diputado? es que es un tema que tienen que establecer los tribunales porque es un crimen organizado que no es terrorismo bueno vamos a saludar a mis auspiciadores voy a ir contigo saludos a mis auspiciadores IDEPAL expertos en adhesivos y porcelanatos si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica sellar tus ventanas artefactos de baño enchapes, placas o lo que se te ocurra elige bien ahorra con la mejor calidad entra a IDEPAL.cl y encontrarás la solución los amigos de IDEPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas como REX y el grupo TX recuerda www.idepal.cl el mejor socio para desarrollar tu idea sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz, papel por favor no sufras más déjale todo este trabajo a DOOMIN transforma tu proceso de cobranza y puedes enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y si eres pyme escucha con mucha atención contrata durante el mes de noviembre y vas a obtener un 50% de descuento por dos meses seguidos así que ya lo sabes pide tu demo gratis ahí está código qrlmt dOOMIN.com socorro farmacia de talca 38 años de experiencia siempre con el mejor stock el mejor servicio la mejor atención la mejor calidad ya lo sabe e-commerce whatsapp despacho domicilio farmacia socorro 38 años de experiencia la mejor farmacia que más tenemos pacita people work firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa people work no importa donde estés con el módulo de firma digital people work podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código qr además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de los procesos es con people work y están me imagino están todos con sus cafés cierto creo que estén despertitos para la parte que viene a continuación del programa Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traído desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos Natalia y tu querías decir algo si mira yo creo que acá voy a concluir con lo que compete hablar del gobierno pero acá tenemos que tenemos que reconocer que tenemos un tema que trasciende los gobiernos sino que es un tema de estado lo que pasa en la Araucanía y eso en la historia ningún gobierno ha sido capaz de poder resolverlo absolutamente y esto yo creo que es un tema más allá de la crítica o que él levanta la voz más fuerte de lo que se quiera opinar esto requiere tener una altura de mira porque hay muchos aspectos que están dentro de lo que sucede en la Araucanía eso es lo primero y creo que acá se debe apostar una política de estado una política sin duda que trascienda más allá de lo que tiene un gobierno porque lo más probable es que este gobierno no tenga la capacidad de resolverlo y no porque no seamos incapaces sino porque el conflicto es tan grande y tiene tanta arista que efectivamente va a ser tiene que ir más allá de trascender de un gobierno y quiero comentarles que el presidente de la república hoy día va a hablar con las comunidades con las diversas comunidades porque hay diversidades de comunidades en la Araucanía también con los representantes locales recordar que están los alcaldes la autoridad etcétera y también en este caso con los gremios del sector los gremios que se han visto afectados y hay un plan que se llama Buen Vivir que ese plan Buen Vivir hoy día está siendo ejecutado y ejecutado por todo el gobierno pero principalmente por la ministra del interior que es TOA frente a eso lo que hice y voy a ir de lleno a lo que es el video y siendo súper clara yo no veo controversia alguna de lo que diga el diputado Vinter y no es tapar el sol con un dedo sino que más bien simplemente decir un crimen organizado y se ha comprobado pero no va a ser descarte de hecho lo que tú tienes hoy día en los medios y lo que tienes hoy día en razón a lo que ha pasado en la Araucanía se ha comprobado en razón al crimen organizado y eso es un hecho es algo tangible que para hablar de terrorismo que puede suceder pueden suceder situaciones de terrorismo tiene que cumplir con determinados requisitos lo sabes porque también aplica ahí derechos y por otro lado lo que sí tenemos que también tiene que cumplir requisitos para hablar del crimen organizado es lo que hoy día existe por tanto tampoco veo una controversia ahí y a mí me parece que efectivamente el tema de la Araucanía la gente ya no puede vivir tranquilo estamos de acuerdo estamos completamente estamos completamente de acuerdo no pueden vivir tranquilo en la Araucanía ya como tampoco como tampoco el crimen organizado es el tema de la madera el crimen organizado es el tema de la madera yo creo que nadie lo puede poner en cuestión en Arica también tenemos dificultades o en el norte de Chile también tenemos problemas de seguridad y es un tema que se tiene que ver en términos generales en términos interior tenemos que hablar en materia del desarrollo también del lugar acabas de señalar que esto es política de Estado en el Estado en su totalidad tú acabas de señalar que es política de Estado pero Pancho Pancho yo te he dejado Pancho es que no me podrá pero no importa es mi opinión después me dais tu la tuya hoy día necesitamos que la Araucanía se desarrolle en muchos aspectos en desarrollo en materia de aumentar o salir del índice de pobreza porque sabemos que esta vincula también al aspecto de inseguridad y al no tener el Estado en su conjunto y en una parte también en materia de seguridad que es el Estado claramente se generan esto lo primero que hay que asegurar es la seguridad por tanto por tanto esto tiene que ir todas las instituciones que forman el Estado a dialogar en ese territorio no es una distintiva de la otra pero Natali perdón pero eso lo que te voy para allá dices dialogar pero van con 400 carabineros 18 helicópteros vive con los militares ¿qué diálogo? le dicen le dicen pensamos que el presidente venía en bicicleta y llegó a pasar 300 de 1.400 carabineros 300 de 1.400 hay un tema yo creo que se le cae el argumento por eso te digo que no me cuadra porque tú me dices que es un tema de Estado perfecto no solamente del Ejecutivo no solamente del Gobierno es un tema de Estado que le corresponde a todo y cada uno de los gobiernos y también le corresponde al Parlamento en la ejecución y en la dictación de leyes que vayan en favor de poder enfrentar estos hechos no me cuadra ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? no me cuadra porque la actuación que han tenido tus parlamentarios Natali tu gente del Frente Amplio fue votar en contra de la ley de crimen organizado fue votar en contra del Estado de excepción en la parte zona sur fue votar en contra del delito de extracción de madera fue votar en contra del delito de robo en trozo de madera entonces Natali si es una política de Estado si es una política de Estado está hablando de ese mismo si ustedes son honestos y ustedes son públicamente honestos con la gente que los está mirando en la casa ustedes deberían haber dicho y votado en su momento a favor de esta ley y no haber presentado leyes para derogar la ley de seguridad para delogar la ley de seguridad y para delogar el consejo y aparte Ignacio termino con esto y aparte impulsar una ley de amnistía entonces si estas políticas de Estado Natali de verdad las votaciones de tu gente no vas con el discurso tuyo en este programa alguien está mintiendo mira acá no se trata de caer la política de los empates no se trata de eso acá es simple si fuera por la política de los empates diría bueno y la discusión presupuestaria que se dio el día de ayer que se dio hace muy tarde en materia presupuestaria para el ámbito del Ministerio del Interior que también había dificultades para poder aprobar el presupuesto del Ministerio del Interior que conlleva en este caso también a la discusión que pasa en la agrocanía entonces vamos a estar todo el rato así hoy día lo que necesitamos es que si efectiva no te estoy contestando no te estoy contestando estando en mi opinión pero Pancho lo que te estoy indicando es que hoy día si efectivamente hay voluntad ustedes pueden tener todas las apreciaciones que ustedes quieran del presidente y yo no voy a discutir de aquí porque es suya pero si lo que les quiero pedir que al momento de esa apreciación hacer la carne es decir hacer la efectiva que sus parlamentarios efectivamente también apoyen por ejemplo materias que van en la línea que se están dando y se están discutiendo en la agrocanía y eso tiene que ser real tiene que ser tangible no hubo preguntas no tengo que contestar ¿por qué volar después de la abuela? no hubo preguntas no hubo preguntas me dicen que no hay preguntas a ver Pancho no hubo preguntas no hubo preguntas no hubo preguntas a ver abuelo me quitó la palabra abuelo acá está la votación del día martes de la renovación del estado de excepción constituyente de este gobierno primera vez que votan ahora no 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 hay una sola diputada del frente amplio que es de RD que vota en contra que es la en la sentita todos los demás todos los demás del frente amplio votan a favor de la excepción constitucional del partido comunista la mayoría también lo hace tú estás hablando tú estás hablando en las volteretas antes de las del terreno hoy día es distinto o sea el estado de excepción anterior votaron a la vez yo creo que a lo que apuntaba a lo que apuntaba el conductor hace un rato es súper clarificadora todos hubiéramos esperado al presidente de la república llegando en bicicleta a la locanía dormir en una ruga como durmió hace unos años atrás no llegó con 300 efectivos policiales con helicóptero con drones con militares armado hasta los dientes por lo tanto cambió esta votación del martes da cuenta de que cambiaron se dieron vuelta al carnero cuando 10 sujetos con armamento de guerra atacan a una familia en un lugar habitado de noche con pasamontañas eso en cualquier parte del mundo es terrorismo era lo que hacía la ira era lo que hacía ETA la CNI lo que hacía la CNI exactamente y yo bladina todo y así llegaban a las casas entonces por lo tanto yo recurro a un tema Natalie y aquí yo discrepo contigo porque tú dices crimen organizado no mira Rafael Calduch que es un estudioso de la universidad de Salamanca un abogado ha dicho que el terrorismo tiene dos características que las recoge en parte nuestra legislación nacional y la primera es que tiene una finalidad o uso ideológico o político ok y segundo el uso de la violencia o la amenaza como una manera de generar temor en la población y generar un efecto simbólico para enviar un mensaje de terror a la población eso es lo que está ocurriendo en la Araucanía y comparto con una cosa que dijo el abuelo que me pareció muy interesante efectivamente la Araucanía es la región más pobre de Chile de 10 comunas 7 7 son de las 32 7 comunas son las más pobres de Chile es de las 10 comunas más pobres 7 de Chile 7 están en la Araucanía el 20% de los caminos tiene un nivel de pavimentación mucho menor el 20% de los caminos en Chile pertenecen a la Araucanía tiene la red caminera más grande de Chile pero el problema Nathalie es que cuando no se llama los terroristas terrorismo el problema que tú tienes es que nadie invierte en la región y esta es una materia que el Frente Amplio tiene que entender para todo Chile porque cuando tú tienes inseguridad jurídica cuando tú tienes terrorismo no hay ningún contratista que quiera mantener los caminos básicos de la región no hay ningún contratista que quiera hacer APRs de agua potable en la región porque los seguros no les pagan las máquinas cuando se las queman y ese es el problema el problema es cuando tenemos Nathalie y estoy de acuerdo contigo este no es un problema de este gobierno este es un problema que arrastramos como Estado el problema es que mientras no tengamos orden público la Araucanía en serio no vamos a tener inversión fíjate que esta declaración dice pensábamos la tiene acá Eugenia pensábamos que iba a venir en bicicleta no pasado a pólvora como Pinochet comunidades mapuches reprochan visita presidencial él le dice Víctor Peicul ¿no? a ver tiene una fotografía ahí está miren la fotografía como nos cambia la vida ahí está Gabriel Boric aquí está el iluminado Gonzalo Vinter la convencional que está pitutada en el ministerio del interior la polola de Boric ella 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 oye pero basta con eso de verdad la polola de ella fue secretaria general del movimiento autonomista cuando éramos previos tiene todas las condiciones pero además polola de Jackson no es una tremenda compañera con grandes capacidades a ver pero si lo han visto en el mismo lugar ¿estás en donde Natali? no tengo no si no estaba ahí ¿cómo es? en el mismo lugar en Ginebra no estaba en ese paseo eso es tiempo no oye pero yo no me quiero invitar a Valparaíso que es mucho más no hoy siempre aquí está aquí está Vinter ahí está Vinter estaba haciendo trabajos de verano en el circular estaba en un eje Ignacio Ignacio Juanma a ver a ver en primer lugar en primer lugar sobre las características del convoy presidencial o como se llame bueno recordemos recordemos que llegaba Batman no era como en el parque estoy viendo nuevamente House of Canals de Superman con el de el luto me acuerdo un poco de eso me acuerdo un poco de eso me acuerdo un poco de eso es la única que ha viajado con un dispositivo equivalente yo creo que Hillary Clinton ahora pero mira recordemos que hace algunos meses atrás a la ex ministra Iskia Sitches la sacaron a balazos de la arucanía pero mostrar una banderita mapuche con eso en el fondo para asumir también la realidad del contexto en segundo lugar palos porque hogas palos porque no se asume hoy día el presidente que hay actos terroristas en la región de la arucanía lo asume es un avance bueno partamos de ahí para adelante esta conversación nuevamente si en materia de seguridad en materia de terrorismo si en materia de desarrollo para la región más pobre de este país en la que la población rural de cada dos de cada tres personas solamente dos solamente una tiene acceso a agua potable si no nos ponemos a hablar en serio en esta cuestión si dejamos de lado las caricaturas si dejamos de lado preocupándonos de a veces personas que no son relevantes en esta discusión estamos perdidos la arucanía hoy día tiene un valor importante obviamente en materia de desarrollo forestal en materia de desarrollo de nuestra cultura o de nuestras culturas pero fíjense que hay una cuestión que se ve hoy día producto del conflicto en Ucrania se va a vincular Ucrania con la arucanía la arucanía tiene un potencial de producción de trigo muy importante la arucanía podría ser como se dice el granero de esta parte de la región vemos como a diario el precio del pan afecta a millones y a millones de compatriotas y tenemos acá una región completa que podría ser utilizada para esos efectos entonces pongámonos el llamado es a ponernos serios serias en esta discusión dejar de lado las pequeñez y la polola no se quien cuestiones que no aportan en este debate y preocupémonos de avanzar desde el presidente ya reconoce que hay hechos terroristas reconoce de ahí para adelante avancemos de ahí para allá si se dieron vuelta la chaqueta y acá creo que esta es un elemento que subyace esta discusión que es más grande que esta discusión si se dieron vuelta o no la chaqueta Pablo yo creo que hay que asumir que ya se dieron vuelta la chaqueta porque están entendiendo como se gobierna el frente amplio y esto no es una no es una crítica es la constatación de una realidad el frente amplio conducido mayoritariamente por personas jóvenes como Pancho en expertos si Magdalena porque en algún minuto se genera un recambio generacional en la política y muchas veces y muchas veces Gabriel muchas veces si pero es que hay una simbiosis tendría que haber una combinación como que no Gabriel tiene que haber una simbiosis generacional y en esa simbiosis generacional hay aprendizaje y mira yo que voy a estar no voy a aprender continuando una peluquería pero parece porque se ha hecho escuchen tenemos que comprender tenemos que comprender que este es el estado país que tenemos este es el gobierno que tenemos ahora no por eso vamos a defender no por eso vamos a defender lo indefendible no por eso no por eso vamos a hacer vista gorda respecto a la embarra y los condoros tras condoros que se manden pero asumamos la discusión respecto a si se dieron cuentas es un hecho el estado el estado no es para hacer la práctica no 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 de la presidencia rubra así vamos a ver muchachos muchachos mutame mutame un segundito mutame un poquito mutame un segundito ya Mervila tú querías decir algo lo único que quiero decir es que aquí esto yo le voy a dar un punto aquí a Ignacio en el sentido de que ciertamente hace tiempo estamos con este asunto de que la juventud es un bien por sí mismo yo recuerdo el primer gobierno el primer gobierno de Piñera me tocó ir a una reunión que yo traje a un teórico muy importante en la Universidad de Cambridge que hizo el Premier Review Robin Alexander un hombre que tenía para ese entonces 75 años y llegamos al ministerio y estaba el ministro y los asesores que le faltaba el tuto y el tete porque la verdad es que era una vergüenza y él me pregunta a mí are this the advisor of the minister o sea estos son los asesores del ministro y yo le contesté I'm afraid so lo temo ¿por qué lo temo? porque la soberbia de creer que la juventud es un bien por sí mismo es un error en las civilizaciones en las culturas siempre se aconsejaron de consejos de ancianos precisamente porque la templanza y la sabiduría llega con el tiempo y la experiencia por lo tanto tener este gobierno de aprendices que sí son aprendices y yo creo que jugar a ser aprendices en el gobierno con la vida de todos nosotros y además con la plata de todos nosotros no es solo una falta de responsabilidad sino que es algo inmoral y absolutamente antiático esto no es una perifuridad contigo a mí Bervilada un segundito voy con Juan después Propienet la máquina de ventas inmobiliarias atención a esta gran oferta parcelas de 5000 metros cuadrados en el Valle del El que a 25 minutos de la Serena incluye una casa modular básica de 30 metros cuadrados camionetas diésel parrilla y disco para tus asados ¿a cuánto crees? 200 millones 150 millones no a solo 89 millones y los 4 primeros en reservar pagarán solo 79 millones contacta Propienet al whatsapp que aparece en pantalla ahí abajito y te enviarán toda la información Propienet la máquina de ventas inmobiliarias y seguimos en el norte Todo Taller en noviembre Todo Taller está de fiesta sí son 12 años y lo vas a celebrar regalándote un 12% de descuento en todas tus compras online usando el código sin filtro 12% de descuento usando el código sin filtro puedes comprar lo que quieras carros de arrache herramientas inalámbricas tractor equipamiento todo para tu taller para la casa todos los productos en stock de las mejores marcas traído desde Estados Unidos con un descuento que no se va a volver a repetir las mejores marcas todas traído de Estados Unidos Todo Taller punto CL 12% de descuento Avanzar Centro Médico Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial psicología psiquiatría neurología pediatría fonodiología peritaje psicológico entre otros también hay evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados conoce más en ahí está www.centroavanzar.cl Inversión Global quiere invitar obvio medianas y grandes empresas hacer negocio en Estados Unidos ¿cómo? bueno es muy fácil puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela porque estás a un solo clic ingresa inversionglobal.cl te contactas con uno de sus ejecutivos te va a agendar una reunión y ahí te va a dar toda la asesoría legal y tributaria para que puedas emprender en Estados Unidos ya lo sabes Inversión Global líderes en inversión ya Edisur me encanta Edisur tío pelado muy bien los libros Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl y además de sus títulos tiene todo un surtido propio con más de 20.000 títulos en su librería Aula en la Plaza de Armas compañía 1025 el costadito de la catedral usted pasa ahí por Tagnator se aprovecha a comprar una arepa y ahí está el tío de Edisur y tengo unos packs de regalos mira colección literatura fantástica notable porque la otra vez nos llegó Jane Austen aquí está maravilloso tío pelado avíseme que día manda libros no una maravilla ahí asegurado sí exacto asegurado tercera colección tercera cuentos de Hoffman una princesa de Marte la guerra con las salamandras un viaje a la Araucanía Henry James ya Juan Mayeric ya y el abuelo cortito por favor me quedan ¿cuántos minutos? 4 o 5 ya cortito me quedan 5 ya 30 segundos yo me compro todo el discurso de Natalie con Ignacio respecto de que este es un tema de estado de gobierno el único problema que se me genera es que cuando llega la hora de los cubos con la ministra Iskia Sitch que se acuerdan del cabo David Florido muerto de un palazo en Pedro Aguirre el papá dijo el papá dijo ministra en ese tiempo que espero que hoy día estén a la altura con el discurso que nos están vendiendo o diciendo están mandando a los carabineros a combatir entre medio del bosque contra armas de guerra y ellos no tienen blindaje y tienen a la gente a las fuerzas armadas por miedo porque no se condice con el relato que tienen ahora dirigiendo el tránsito esa estupidez por favor no la vuelvan a cometer porque hay gente muriendo abuelo quiero decir brevísimo que Ignacio hablaba de una simbiosis yo creo francamente que no hay ninguna simbiosis la concertación volvió a tomar el control francamente o sea uno de los ministros que están ahí son los ministros de la concertación por lo tanto creo que no hay ninguna simbiosis y creo que está bien darse vuelta una vuelta de chaqueta ya dos ya dos pero dárselas permanentemente porque además la vuelta de chaqueta viene desde el gobierno desde el periodo anterior abrieronse los videos pidiendo disculpas por haber votado a favor de unas leyes represivas en un momento que era una brutalidad y lo hicieron y después hicieron videos para pedir disculpas y después vuelta y vuelta y vuelta entonces yo creo que el problema Ignacio no es que sea legítimo darse vuelta y que podríamos quedarnos tranquilos porque ahora se dieron la vuelta definitiva yo te aseguro que no van a seguir las volteretas las vueltas son las que dicen las vueltas son las que dicen las vueltas son las que dicen quiero hacerle de nuevo la pregunta a Natalie si es política de estado porque la pregunta era bastante concreta la tiró para el córner amiga mía como si usted fuera jugando un play ancha ¿por qué votaron en contra de todas esas leyes que van en favor de asegurar la seguridad de los vecinos y otorgarle mayor atribución al estado? ¿por qué? la respuesta yo creo que está súper clara te la dieron ahí no, la quiero a usted amiga te la vuelvo a repetir porque parece que no se entendió esas son leyes que se votaron anteriormente hoy día nos toca la figura pero déjame terminar si queréis escuchar la completa ahora nos toca a nosotros estar y tener la capacidad de en este caso gobernar y hay que hacer lo que sea necesario para poder para poder en este caso también responderle al país entonces de estado no es de gobierno política de estado perdón 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 traducamos traducamos ¿cuál sería? ¿cuál sería? es que lo que pasa es que tú estás diciendo que el pancho deja entrever cosas que no entiendo que dejan entrever no, no tú acabas de decir que no tú acabas de decir que eso no era de estado y por lo tanto que es de gobierno que ustedes en ese momento cuando era otro gobierno cuando era otro gobierno votaban así porque querían de alguna manera hacerse el poder a costa de las personas eso es lo que estás diciendo hablemos en serio perdóname pero estamos entendiendo acaban de decir que ahora que son gobierno votan distinto que repita Natalie por favor pero es que déjame pero no si me dejan explicar un segundo no me lo que podrán esperar muteame 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 este lado ya Natalie por favor no es simple acá cuando hablo política de estado es que tiene que transcender más allá de un gobierno ya lo que no ha pasado pero déj por favor que termine Natalie lo que tiene que suceder es que esto no termine si hay una política que se está hablando transversalmente con todo con todo lo distinta con todo el mundo la política tiene que trascender más allá del gobierno y eso es lo que tiene que suceder y hoy día ustedes mismos hablan del estado de derecho el presidente tiene que actuar y en general se tiene que actuar en razón al estado de derecho por una parte nos critican porque sí y porque no bueno hoy día nos toca ser gobierno y tenemos que actuar de esa manera eso es fin ley extrema ricada ley de control de puertas y sale ley de control de armas y aumento de pena ley de protección de dosis de bomberos ley de infraestructura crítica ¿por qué era? ley de infraestructura crítica subteracción de madera reducir el uso de la grasa política no se escucha nada nos empezamos a despedir que los chilenos le crean esa es la diferencia los chilenos no le creen nos vamos o no nos vamos nos vamos o no nos vamos si por eso no le creemos este gobierno Magdalena ¿qué querés decir? no simplemente estamos diciendo que todas esas cosas se votaron en contra porque antes cuando no eran gobierno no les convenía y ahí no colaboraban y ahí no importaban las personas ahora que son gobierno ellos van a establecer una senda porque ahora eso se llama gatopardismo eso se llama gatopardismo más la leche eso se llama gatopardismo no 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 a ver cómo definanlo de la pedusa digan ustedes si el presidente Sebastián Piñera en el gobierno de Sebastián Piñera tenía un plan con lo que hoy día conlleva el plan Buen Vivir no solamente había una planificación de la militarización del espacio hoy día si existe un plan Buen Vivir si hay una distinción si hay una distinción Buen Vivir lo pueden buscar en Instagram sin culpa muchas gracias al abuelo muchas gracias Erick muchas gracias Natalie muchas gracias Ignacio muchas gracias Pancho Mervilá Alenparte Juanma muchas gracias a todos recuerden mañana viernes tenemos lo mejor de la semana nos vemos el lunes 20 y 30 hasta las 22 holarroasinfiltro.cl si quieres ser parte también de los oficiales del programa que tengan lindo fin de semana nos vemos el lunes mañana lo mejor chao que estén bien Propianet la máquina en ventas de parcelas envíanos tus parcelas a nuestro Whatsapp Idepal expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad Otiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl Edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 Santiago Revestimientos Revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia Venta en modalidad online y presencial en todo Chile Visita www.cortinalia.cl Con DuMint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo Conócenos en www.dumint.com Todo Taller Noviembre Mes Aniversario con ofertas sin filtros Visítanos en www.todotaller.cl Farmacia Socorro Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos Presentaron Sin Filtros